Hablando de las condiciones climatológicas, pero de regreso a Puebla, para ser más específicos, en la capital, en el periférico hay neblina. Tenga mucho cuidado si usted va a salir en este momento, va a circular por esta zona, porque, bueno, hay que hacerlo con mucha precaución. En el punto está mi querida Rocío Carvente para darnos toda la información. Chío, voy contigo exactamente en dónde estás y desde dónde le advertimos a las personas que empiecen a tener esta precaución al manejar. Mi querida Les, muy buenos días. Te saludo esta fría mañana de febrero. Y, bueno, pues nos encontramos aquí en el periférico ecológico, en el distribuidor que conecta a una zona residencial, poco antes de llegar a la vía Tlixcayotl. Y es que, como ya te comentaba hace unos momentos, bueno, pues un banco de niebla cubre el periférico ecológico en el tramo que va del Boulevard Carmelitas hacia la vía Tlixcayotl. Ahí lo puedes apreciar a través de las imágenes de mi compañera Nadia González. Bueno, pues esta niebla, pues sí cubre bastante ahí en la zona que ya te refería anteriormente. Y, bueno, pues el llamado a los automovilistas. Esa circular con precaución, encender sus luces. Por supuesto, cuidar que no deslumbren, ¿verdad?, a los automovilistas que vienen adelante de nosotros. Pero sí es muy importante reducir la velocidad para evitar algún accidente. Ya también lo veíamos en redes sociales. Hace unos, hace un par de horas, pues se registró una volcadura en mediaciones de esta zona. Y, bueno, pues el llamado, otra vez a los automovilistas, circular con precaución, encender las luces, no abusar de la velocidad, sobre todo porque, pues, desconocemos en qué momento las condiciones climáticas puedan cambiar. También este frío, la helada, pues pueden provocar que el asfalto, pues, esté un poco resbaloso. Sí, claro. Y esto podría complicar la circulación en esta zona, sobre todo si manejamos a alta velocidad. Efectivamente, mi querida Chío, ahorita que hizo el acercamiento Nadia, sí pudimos ver, la verdad es que sí se ve importante esta neblina espesa. La gente debe tener mucho cuidado, bien lo dices, al manejar para evitar cualquier incidente vial. Ojalá no sea a causa de algún accidente porque de pronto no entendemos que debemos ser bien prudentes y más cuando de fenómenos meteorológicos se trata. Estamos al pendiente, Chío. Muchísimas gracias. Claro que sí, Liz. Y bueno, pues, independientemente de esta situación, de lo complicado que puede ser circular por esta zona, pues, también nos regala una bonita postal ya con el sol saliendo a esta hora. Efectivamente. Liz, es el reporte. Regreso contigo al estudio. Muy buen día. Muchísimas gracias, Chío. Buen día. Ahí lo tiene usted con cuidado y abríguese, neblina, abríguese. Se siente mucho frío. Seguimos en siete, ¿verdad, Carlita? En siete grados centígrados. Sí, se siente bastante frío. Digo, aquí en el interior del estudio con las luces, afortunadamente no se siente tanto frío. Pero allá afuera, sí, salga con botita, con chamarra. Y eso sí, lleves otros zapatos porque a mediodía ya el calor está también insoportable.